A mi me acompaña solo la tristeza Amor imposible que no te interesa Pero yo te adoro aunque no me quieras Me embriague el perfume que al pasar se queda Besando mi boca que tanto te anhela Y sueño contigo aunque no me quieras Yo beso la rosa que tus ojos miran Y beso la hierba donde te recuestas Y bebo tu aliento cuando tú suspiras De tu amor sediento aunque no me quieras No has de saber nunca Cuando me lastimas Con tu indiferencia Ni podrá tu frío Contra el amor mío Aunque no me quieras No has de saber nunca No has de saber nunca Cuando me lastimas Con tu indiferencia Ni podrá tu frío Contra el amor mío Aunque no me quieras Aunque no me quieras Aunque no me quieras